Hola, esto es La Palabra en Vos. Te habla el padre Tommy Ninn Mitchell del Movimiento Apostólico de Schoenstatt. Nos encontramos en la vigésimo tercera semana del tiempo ordinario. Hoy meditamos el Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículos 27 hasta el 36. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Yo les digo a ustedes que me escuchan, amen a sus enemigos, hagan el bien a los que los odian. Bendigan a los que los maldicen, rueguen por los que los difaman. Al que te pegue en una mejilla, preséntale también la otra. Al que te quite el manto, no le niegues la túnica. Dale a todo el que te pida, y al que tome lo tuyo no se lo reclames. Hagan por los demás lo que quieren que los hombres hagan por ustedes. Si aman a aquellos que los aman, ¿qué mérito tienen? Porque hasta los pecadores aman a aquellos que los aman. Si hacen el bien a aquellos que se lo hacen a ustedes, ¿qué mérito tienen? Eso también lo hacen los pecadores. Y si prestan a aquellos de quienes esperan recibir, ¿qué mérito tienen? También los pecadores prestan a los pecadores para recibir de ellos lo mismo. Amen a sus enemigos, hagan el bien y presten sin esperar nada de cambio. Entonces, la recompensa de ustedes será grande, y serán hijos del Altísimo. Porque Él es bueno con los desagradecidos y los malos. Sean misericordiosos, como el Padre de ustedes es misericordioso. Esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio de hoy, Jesús continúa el discurso que conocemos como el Sermón de la Montaña. Mantiene la radicalidad del amor que caracteriza a la buena nueva y lo hace concreto, con consejos que en esa época sonaban más desafiantes y difíciles incluso de lo que suenan hoy. Sin embargo, estas afirmaciones derivan de que Dios nos ama primero y nos ama a todos. Luego lo formulará como su mandamiento nuevo. Amense los unos a los otros como yo los he amado. Por eso, más que nuevas normas, Jesús nos invita a una actitud nueva, a un nuevo estilo de vida, el estilo de vida de los cristianos, un estilo de vida del que Él mismo da testimonio. Cristo va a demostrar con hechos a los discípulos aquello que está predicando hoy día. Nuestro Dios es omnipotente, libre y misericordioso. Y en esa calidad es bueno con los desagradecidos, con los malos e incluso con los enemigos. No apoya ni justifica el mal, pero no hace distinción de personas a la hora de ofrecer la curación y la salvación. Jesús nos invita a reaccionar positivamente frente a lo negativo, a ser generosos frente al egoísmo de muchos, porque como dice el apóstol Santiago, la ira del hombre nunca realiza la justicia de Dios. San Pablo habla hoy en la primera lectura en la misma línea. Perdonémonos y sobrellevemosnos mutuamente, ya que el Señor nos ha perdonado y nos invita a hacer lo mismo. Si así lo hacemos, agrega, la paz de Cristo reinará en nuestro corazón. Por Cristo hemos recibido el don de la fidelidad, de ser hijos adoptivos de Dios. Para el que se sabe poseedor de ese don inmenso, todo lo demás es secundario. Por eso, hoy día, cuando te acerques a tu prójimo, no olvides todo lo que Dios hace por ti. Y que Dios te bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuando contemplo el cielo, obra de tus manos, la luna y las estrellas que has creado. Pienso que soy yo para que pienses en mí, en mí. Grande es tu amor, grande a tu misericordia, grande es tu nombre por toda la tierra. ¿Por qué te ocupas del hombre? ¿Por qué piensas en él? No hiciste poco menos que un Dios lleno de gloria y honor. Has dado todo el poder sobre lo que tú has creado. Has dado todo el poder sobre lo que tú has creado. Grande es tu amor, grande es tu misericordia, grande es tu nombre por toda la tierra. Grande es tu amor, grande es tu misericordia, grande es tu misericordia, grande es tu nombre por toda la tierra. Grande es tu misericordia, grande es tu misericordia, grande es tu misericordia, grande es tu nombre por toda la tierra. Grande es tu misericordia, 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 grande es tu miseric